Hoy les vengo a hablar sobre la película de la calle de Harvard Soy Andrés Salamanca y soy de grado 11D Los personajes de esta película serían Los personajes principales, Liz Murray y Jay Murray Personales secundarios, su padre, su hermana Liz, su profesor y su amiga Chris El personaje principal de esta película es Elizabeth Murray, que es de quien trata la historia ¿Qué hicieron cambiar su vida? Liz sufrió mucha desatención por parte de su madre, su padre y su hermano Ya que la madre estaba en el mundo de las drogas y su padre y su hermana no le prestaban mucha atención Pero debido a esto hacía que ella tuviera un lazo más fuerte con su mamá Que a la hora de su muerte hizo que Elizabeth se liberara de aquellas cosas malas Y pudiera seguir su camino para hacer cosas más positivas para su vida El momento que me hubiera gustado, que no hubiera sucedido Es que la madre de Elizabeth pasa por una de sus crisis que son debido al consumo de drogas y a su enfermedad Ella actúa de una manera agresiva hacia Elizabeth Le dice que la odia, que no la quiere en su vida y bastantes cosas ofensivas que no me hubiera gustado que pasaran eso El resumen de la película La película pasa en hechos reales que habla de la vida de Liz Murray Ella es una niña que creció en una familia disfuncional Sus padres eran drogadictos y vivían en condiciones desfavorables No le prestaban atención a ella La enloquecía, faltaba a la escuela aunque era una niña muy inteligente Tuvo que vivir un tiempo en el orfanato hasta los 15 años Ya que nadie la quería adoptar Luego Sol salió de allí y encontró a su madre Y pues su madre estaba muy enferma Luego empezó a tener crisis, estaba muy mal Ella empezó a vivir en la calle con chicos que estaban en las mismas condiciones que ella Después de todo este tiempo la madre de ella muere y ella decide retomar su vida Decide darle un nuevo rumbo, decide alejarse de las cosas malas Ya que era una niña muy inteligente por su propia voluntad Entró a una escuela secundaria donde comenzó a sacar muy buenas calificaciones Y gracias a estas notas, a su desempeño y a su disciplina consiguió una beca y una entrada a la universidad de Harvard ¿Cómo eran las condiciones de la casa que vivían? Bueno, ella y su familia vivían en unas condiciones muy malas Vivían en un apartamento que estaba muy descuidado Nunca había alimento, muchas veces tenían que alimentarse de lo que encontraran en la basura Y pues el dinero que tenían los papás y los gastaban en drogas para ellos para poder consumir ¿Cómo se llamaba la hermana y qué enfermedad tenía? Bueno, la hermana se llamaba Lisa Y... Contrabo la misma enfermedad que su madre que es la esquizofrenia Y su madre después contrabo SIDA Y ella faltaba a la escuela por quedarse con su mamá y poder cuidarla Los valores que sobresalieron son el amor de ella hacia su madre La amistad tan grande que tenía Chris y ella Y sobre todo a no rendirse La película de una enseñanza muy grande que es que las circunstancias que estamos pasando Por más grandes que sean, somos nosotros mismos quienes nos proponemos Y quienes podemos ponernos de pie y poder salir adelante La parte que más me impactó es el momento en el que Lisa llega a buscar a su madre Y se da cuenta que su madre está muerta Y pues ver el entierro y vivir algo así de triste Pasando por problemas tanto tiempo Tanto tiempo no es lo que alguien quisiera vivir Sabiendo que perdió a la persona que más amaba La motivación que me dejó esa película fue que Uno tiene que luchar por lo que quiere Que sin importar el problema que uno tenga Tenemos que proponernos a salir adelante A rompernos los miedos Y a luchar por lo que queremos Muchas gracias Gracias